Hola amigos soy Omar Delgado de Blumenauer Corporation y hoy le vamos a ayudar a instalar uno de los controladores térmicos o AquaStat de Gromfuss junto con el cordón eléctrico line cord y el timer. Muchos de ustedes han hecho esa pregunta a través del tiempo y hoy les vamos a ayudar con la respuesta. Muy bien estos son los accesorios que nuevamente utilizaremos en una bomba de reciclación que puede ser cualquiera de ellas. Tenemos el paquete que viene con el AquaStat controlador térmico. El número de partes de Gromfuss ustedes pueden ver es 595443. Aquí está el timer que es el número de partes 599383 y por supuesto el cable eléctrico. Les vamos a enseñar ahora cómo conectar primero el AquaStat y después el timer y así tienen una idea general de lo que estamos hablando. Muy bien, comenzaremos primero con remover esta tapa eléctrica de la bomba de circulación. Usted encontrará que viene normalmente con este paquetico, con unos tornillos. Por favor no pierdan eso, esto es bien importante. Y bueno, lo que usted puede ver, muy sencillo, con tres conectores donde vamos a estar poniendo el cableado. Como dijimos, vamos a empezar con el AquaStat y los componentes vienen en este paquete que ya habíamos mencionado. Usted verá que viene este romes eléctrico. No hay necesidad de usar esta tuerca, así que lo vamos a echar hacia un lado y entonces roscamos el romes aquí en la bomba. Porque es importante que el cableado vaya por dentro. Eso es muy importante. Ya sea el cable del AquaStat, o el cable eléctrico, ambos tienen que ser introducidos dentro de esta caja eléctrica. Es bien sencillo, lo hace así. Y lo introduciríamos lo suficiente hasta que pase el terminal final que viene de factoría o de fábrica en el cable. Una vez allí, ahora determinaremos cómo se es el cableado. Y presten mucha atención, yo sé que esta es una de sus preguntas más importantes. Como ustedes pueden ver, el AquaStat viene solamente con dos cables, dos líneas. Uno negro, caliente o fase, y el blanco que es neutro. El cable eléctrico viene con tres y la única diferencia es que viene con el ground o tierra que también tendremos que conectar. ¿Cómo conectamos esto, amigos? Muy sencillo. La sugerencia es utilizar uno de los dos colores y invertidos unirlos. Y la razón es muy sencilla. En el mundo eléctrico es importante que los cables definan o determinen su posición. En el paquete viene este bloc eléctrico o tuerca eléctrica que también utilizaremos. Una vez conectado blanco y negro, que estamos interrumpiendo una de las fases, ya lo otro es sencillo. incorporaríamos blanco o neutro en su posición. Neutro. Lo introduciríamos todo lo suficiente hacia abajo, a su preferencia. Negro, que viene inclusive del cable del AquaStat. Lo pondríamos en la línea o fase L. Y ya lo que nos queda restante nada más sería el ground. Y el concepto es muy sencillo, ya usted se está dando cuenta, que lo que estamos haciendo es interrumpiendo, con el AquaStat, el sistema eléctrico o circuito eléctrico de la bomba. Una vez hecho esto, ponemos la tapa que tiene solamente una sola posición en su lugar. Y lo vamos a ajustar con los tornillos, que es muy importante no perder. Una vez hecho eso, ya tenemos el cableado completado con el AquaStat. Muy bien. Digamos que ahora quisiéramos agregar el timer. Como habíamos mencionado antes, este es el timer de 24 horas. O un programador de tiempo de 24 horas de ground force. Muy sencillo amigos. Vamos a remover su tapa. Desconecte los cables blanco y negro, su neutro y su fase o corriente caliente. Y no haga más nada. Ya lo otro está conectado, lo hemos adelantado. Muy sencillo. Ustedes observan, en el timer vienen estos dos cables amarillos, que serán los que estarán interrumpiendo la línea. Estos otros dos azules, ya vienen preparados para que usted conecte este cableado directo a ellos. Miren que sencillo. Solamente cualquiera de los dos, ya sea el blanco o el negro, lo instala en uno de estos conectores. Y los otros dos amarillos irían de vuelta a nuestros conectores de la bomba. Deben enseñarles cómo es. Escogemos cualquiera. Empugamos. Ya una vez dentro. Está bien ahí. Hemos conectado la línea. Y ahora nos preocuparíamos por conectar de regreso. Importante ponerlo bien hacia adentro. Conectaríamos uno al neutro. Y el otro a su línea o fácil. ¿Ve? Sencillo. Y sí amigos, sí puede trabajarse con el Aquastar y el timer a la misma vez, si se están haciendo esa pregunta. Asegúrense que bien el ground o tierra esté ajustado nuevamente en su lugar. Y la posición del timer, si ustedes notan, es una sola. Le dan la vueltecita apropiada con tal de que esta sección, que ha sido diseñada para ese propósito, encaje o vaya al lugar correcto. Una vez así, lo lleva a posición. Los tornillitos, que es muy importante no perder nuevamente, harán el trabajo final de ajustar el cobre. Espero que les haya servido y eso es todo por ahora.